Música Ahora mis amigos nos encontramos en Coyoacán Aquí estamos en la plaza Saben que no podemos irnos sin venir a un pueblo tan hermoso Aquí en el pueblo Coyoacán vamos a ir a la iglesia Y después vamos a ir a ver el mercado Creo que es el mercado de artesanías Así que acompáñenme, no se vayan Para que puedan ver y disfrutar este pueblo con nosotros Ahora nos dirigimos al mercado artesanal mexicano de Coyoacán Como pueden ver esto es un pueblo bien, pero bien visitado Aquí están los cruces regionales Ahora se ven muchos libros Pero pues aquí se consigue de todo Hay joyería Muchas carteras Diseños de Frida De costura Hay de todo Sigo Algo que encontré curioso son estos quesos Como pueden ver es en este que dice chapulín Yo creo que esos son los grillos También tienen con jalapeño con nuez Y para acá pues hay chocolate, más quesos Y unas cuantas salsas y aceites con pique Le puedo decir que todo en este pueblo está muy muy bonito Todo limpio, bien organizado Y si hay mucha gente local, pero también hay mucha gente turista Muchos turistas como Pero es un lugar excepcional En verdad si tienen tiempo Deben de venir a visitar este pueblo Es un pueblo hermoso Tiene mucho que ofrecer No hay nada que le haga falta Y por alguna razón Lo que yo no me esperaba Aquí se está oyendo la música de Jerry Rivera Y se me hace bien curioso Porque en los últimos tres videos Que he hecho aquí en México Si se escucha mucha salsa Me gusta Estamos saliendo del mercado artesanal Vamos a seguir viendo las tiendas Gracias a todos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video. A mi gente les invito a que le den like al video, se suscriban y que activen la campanita. Gracias. Y estábamos buscando porque nos recomendaron un sitio de buñuelos. No sé si los conocen, pero miren. Es estos chiquitos que están aquí. Oigan, ¿esto es una tortilla de harina? Esto es una tortilla de harina como con canela. Y le ponen esto que está acá. ¿Y esto cómo se llama? Miel de piloncillo. El miel de piloncillo. 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 íbamos a seguir como para donde está la plaza pero quería mostrarles algunas de las pues de los puestitos que hay aquí están las tlayulas los churros rellenos algo que me llamó la atención que nunca había visto o no me esperaba ver aquí son las arepas venezolanas y más ahorita vamos a regresar a probarlas ya que estamos aquí por qué no hay que probarlas aquí están las banderillas banderillas coreanas son los famosos corn dogs coreanos la gordita de nata y de maíz son sodas aguas frescas crepas miren el ambiente que tiene este pueblo muchos restaurantes puestos para acá parece que hay este como un tiangui o no estoy seguro ya está la iglesia aquí estamos frente a la iglesia de san juan bautista ahorita vamos a entrar a ver qué más podemos ver nos vemos en unos momentos la confesión es bonito salir y explorar y conocer yo en este pueblo me sorprende de la gastronomía del ambiente que hay en el pueblo y uno entra a una iglesia y dice los detalles de arquitectura las cosas que impresionan mucho digo ya salimos de que la iglesia ya vamos a terminar de recorrer el pueblo aquí en el mercado que entra aquí en la plaza y luego de que caiga la noche vamos a ver qué más vemos mis amigos este mercado es grande hay muchísimos vendedores aquí pueden encontrar muchas muchas cosas bonitas las cosas que no tienen La gente nos la pasamos muy bien aquí en Coyoacán, es un pueblo hermosísimo, disfrutamos mucho la gastronomía, el poder compartir, ver el ambiente que hay, comprar, disfrutar, en verdad un día maravilloso. Si les gustó el video por favor denle like, suscríbanse, me ayudan a apreciar, comensen un segundo y suscríbanse a mi canal, se los voy a agradecer de corazón, gracias, nos vemos en el próximo video, bye. ¡Gracias!